Acción Hola Paula Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tu abuela cómo sigue? Mi abuela bien Me alegra mucho eso Bueno, ¿de qué me querías hablar? Bueno, sabes que Tú y yo nos decimos tomar un tiempo Para pensar en nosotros Para pensar que es lo mejor para nosotros En la relación Y bueno No creo que esto tenga mucho futuro No me estarás dejando, ¿verdad? Es lo mejor para los dos Teníamos peleas por todo Por cualquier idiotez Yo también tenía algo que decirte No puedes dejarme Paula, conocí a alguien más Tú y yo estábamos fatal Peleamos por todo Pero no puedes dejarme ahora Ahora no No puedes abandonarme y dejarme con esto No Yo también tenía algo que decirte Y ¿sabes qué era? ¿Sabes qué era? Que me has dejado embarazada ¿Y ahora qué hago yo? Te vas a ir con otra ¿En serio? ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace dos semanas ¿Dos semanas? ¿Te parece buena ella decírmelo ahorita? ¿Y te piensas que a mí me gusta? ¿Dos semanas después? A mí me gusta esto ¿Te piensas que yo podía aceptarlo? Pues no Como si fuese mi culpa Haberte protegido ¿Y cómo sabes que es mío? Porque yo no me acuesto con otras Como haces tú ¿Y cómo coño yo sé que eso es verdad? Porque tendrías que confiar en mí Y si no confías en mí Ya te puedes estar yendo Mira Paula, esto me supera ¿Y a mí no? Acúlpame Necesito mi tiempo Para pensar en toda esta mierda Y vamos a ver si Sí, déjame tú sola Como siempre Adiós Y esto es un ejemplo De qué tíos hay sueltos por ahí